Hoy tenemos una charla de personal de la empresa Geosat dedicada al tema de datos a partir de sensores remotos, aerotransportados y teletransportados en satélite. Nos viene a contar Sibia Fraile, que es doctora en física, experta en teletección y directora de I+.D., si no me equivoco, con amplia experiencia, más de 20 años, y César Fernández, que es ingeniero informático, es experto en inteligencia artificial a partir de datos geospaciales, también con amplia experiencia en este tipo de datos. Así que os dejo con ellos y espero que disfrutemos con su charla. Muchísimas gracias a los dos por venir. Muchas gracias a vosotros. Vale, vamos a contaros lo que es nuestro modo de vida. Es algo que nos ha enganchado durante muchísimos años, algo que se te mete en el cuerpo y que no puede salir, que es el trabajo de remote sensing, de teledetección, esos satélites que lo pensáis y decís, uy, eso suena a una cosa que está por ahí volando. Quiero haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros conocéis Sentinel? ¿Quiénes trabajáis con imágenes satélite? Os gusta la resolución, 10 metros, está chulo, ¿sí? ¿Cómo os quedáis si os digo que desde el 2014 tenemos imágenes submétricas que podéis utilizar vosotros? No voy a haceros spoiler, os lo voy a ir contando poquito a poco para que veáis qué es lo que tenemos en casa, que muchas veces no lo conocemos. Estamos pensando, jo, la ESA, Sentinel, qué guay, 10 metros, un montón de bandas. Sí, efectivamente, está muy bien, pero tenemos un montón de cosas. Más de 400.000 imágenes. Bueno, el número está cogido de hace dos semanas. Lo mismo ahora tenemos, unas poquitas más de 400.000 en catálogo. ¿Quiénes somos? Somos Geosat. Vamos a ver, venimos de hace muchísimos años. Empezamos a finales de los 90 en la Universidad de Valladolid como un laboratorio de teledetección. Unos becarios que estábamos medio locos, dijo el director un día, ¿por qué no ponemos un satélite en nuestra vida? Y así fue. Empezaron a diseñar lo que antes se llamaba Deimos 1, que estaba diseñado para agricultura, ahora os enseño detallitos. Después lanzamos el Deimos 2, que ahora es Geosat 2, y a partir de ahí la cosa no ha parado. A día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos oficinas, una en Lisboa, en Portugal, porque la empresa es portuguesa, y la otra en España. En Portugal estamos empezando a crecer, es donde estamos metiendo toda la potencia ahora mismo, pero el conocimiento de más de 20 años de carrera está en España, está en Boecillo, en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid. Tenemos un montón de cosas. Estamos también en Granados, que en lugar de decir satélites que operen otros, no. Montamos nuestro propio GS, montamos nuestra antena. Tenemos operadores de satélite que controlan 24-7 esto. Y además tenemos un equipo de producción. El equipo de producción es tan bueno que a día de hoy entregan imágenes en formato de emergencia en menos de 20 minutos, en cualquier sitio del planeta. Y os estoy hablando de imágenes submétricas. Está perfectamente engranado. Nuestros satélites. Aquí están los juguetes. Este es el primero. Ya tiene 14 años. La verdad que esta ya es una misión de hace muchísimo tiempo. 22 metros de resolución. Listo para agricultura principalmente. Tiene un SWAT enorme. Solamente tres canales puestos en dos bancos distintos. Cogemos unos 600 kilómetros de una sola tirada. Efectivamente está mayor, porque ya lleva muchísimos años orbitando, pero todavía no sigue dando alegrías. Todavía pasa la calibración y la validación y todavía hace imagen. Es verdad que no mucha, porque las baterías se van consumiendo. Esas suele fallar. La parte física de las baterías falla, pero sigue volando. Ya está. Y seguimos alimentando catálogo. Y luego vino el hermano grande. Esto es Geosat 2. Esto ya es otro cantar. Estamos hablando de 12 kilómetros. Reducimos el SWAT. Obviamente cuando quieres ganar resolución, pierdes SWAT. Así es la física. Tenemos más bandas. Tenemos una pancromática de un metro, cuatro multiespectrales, a cuatro metros. Hacemos nuestros productos de fusión y conseguimos un montón de productos que ahora os voy a enseñar. Esto ya estaba preparado para defensa, seguridad. Las imágenes que están aquí puestas son chiquititas, pero yo creo que la diferencia entre una y otra ya se aprecia. Aquí tenemos una potencia que ya está fenomenal. Lo bueno que tiene el Geosat 2 es que es una plataforma ágil. Es capaz de moverse en tres direcciones en el espacio. Eso nos permite hacer pares estéreo. Yo creo que los pares estéreo algo sabréis para hacer vuestros modelos digitales. Cómo van. Tres metros de calidad. Está muy bien, ¿no? Lo podemos hacer en cualquier sitio del planeta porque las restricciones de las adquisiciones son nuestras. Es decir, si hace falta hacer una captura en Madrid porque hay que hacer un modelo en Madrid, nosotros hacemos eso. La calidad es muy buena, de verdad que merece la pena verla. Nuestros productos. Aquí viene la tabla. Es verdad que he puesto los de Geosat 2 porque son los que tienen más variedad y los que están saliendo mucho más al mercado. Productos Pansarpen. Hacemos fusión. Del tipo de bandas que queráis. PS3. Lo demás está puesto por aquí un RGB, un falso color. Mezclamos la NIR con la verde, con la roja, lo que necesitéis. Llevan muchos años el equipo de producción haciendo esto. La calidad es magnífica. Pancromática solo. Si hay alguien que necesita hacer algún trabajo o entrenamiento y necesita solo la pancromática o para evitar el tamaño de la imagen que suelen ser muy grandes. Multiespectrales, que es donde está la potencia física. La pancromática te da la calidad geométrica y la multiespectral, la parte física, la potencia. Vandell, que es mezclada, lo que queráis. Y de todo eso, además, valor añadido. Aquí, además, quiero contaros cómo empieza el equipo de innovación porque nosotros partimos a partir de aquí. Es como, vale, si os dedicáis a entregar imágenes, tenéis un servicio muy bueno, una cantidad brutal, vale, y, bueno, pues tenemos tal tonelada de pixeles que llega un momento en el 2021 donde nos dicen pues hay que sacarle a esto partido. Entonces, de ahí sale el departamento de innovación. empezamos como innovación, ahora somos y más de más y y hacemos dos trabajos. Uno es lo que es la innovación interna para cerrar la cadena de valor de los geosat y la externa, vale. Para este trabajo de cerrar la calidad de la cadena de calidad interna empezamos a trabajar con la subresolución, vale. Todo el mundo lo hacía, todo el mundo cogía una imagen RGB y te hacía una subresolución, dividía la resolución por dos, perfecto, vale. Pues este señor aquí presente decidió que eso estaba muy bien pero además que había que mantener la calidad física que hubiese chicha porque veis una foto con mucha resolución está muy bien pero y si puedes hacer cálculos, vale. Y sacamos nuestro primer producto de subresolución que son esos tics verdes que tenéis ahí, todos los productos que tenemos les podemos hacer subresolución y garantizamos que son físicos que se pueden usar, vale, para cualquier cosa. Y un poco para validar que lo estábamos haciendo bien pasamos a través de los grupos de calidad de la ESA, nos ha validado el CQC. Esto nos ha permitido entrar en proyectos europeos de alto nivel porque cumplimos todos los parámetros que pide la ESA, vale. Ese fue el primero de todos, luego ya ha venido un montón de ellos más. En el siguiente está involucrado el profesor Íñigo para cerrar esta cadena de valor él nos ayudó a hacer la validación de la corrección atmosférica porque estábamos diciendo tenemos que intentar cerrar el ciclo que las imágenes ya estén perfectamente para un usuario final y que un usuario final no tenga que decir vale, y ahora tengo que corregir atmosféricamente esto que habéis cogido volando a 600 kilómetros, vale, pues ahora te lo hago yo, no hay problema, vale. Y otro problema adicional, las nubes, no os he dicho nada pero los satélites ópticos son muy caprichosos, el problema principal que tenemos son las nubes, no podemos hacer nada con ellas, pues si no podemos hacer nada con ellas las vamos a caracterizar, vale, y nos hemos innovado una máscara de nubes que sale directamente de los productos Geosat donde decimos al usuario final mira, esta es tu escena Geosat, esta es tu máscara de nubes y además te digo dónde están las sombras, tú tienes que hacer nada más y está corregida atmosféricamente y si la quieres en subresolución también te la doy, vale, entonces acabamos de dar un producto cerrado, listo para usar, os he puesto una serie de imágenes porque si yo os cuento un montón la teoría, la física, la no sé cuánto, no sé qué, pero esto es lo que cuenta, ¿qué es lo que veis? lo que veis es esto, esto es lo que vais a recibir, imágenes de muy alta resolución que valen para cualquier cosa, nosotros derivado de esto hemos desarrollado un ship detection, un algoritmo para detectar barcos y otro para detectar aviones, no os pongo ejemplos porque no puedo ponerlos pero ya lo tenemos desarrollado en casa, vale, yo no quiero hacer nada de infraestructuras, quiero hacer algo de medio ambiente, incendios, vale, podemos hacer cálculos de índices de vegetación, lo que queráis, vale, pero es que prefiero otro tipo de dato, glaciares, ¿qué queréis? ¿qué más podemos hacer? a ver, que somos geodésicos, vamos a ver, minas, lo que queráis, todas estas minas se pueden coger con estereopares y podéis hacer el análisis y el monitoreo de las minas a través de imágenes de muy alta resolución, igual que revisar el impacto de la mina alrededor, lo que quieras, la cosa es, esto será caro, ¿no? Estás pensando, Silvia, esto que nos estás contando pues suena caro, la tenéis listo para usar, tenemos dos coberturas de la península ibérica listas para usarlas, tiene el IGN, listas, solamente tenéis que bajaros las imágenes, estamos cerrando la del 2023 y estamos intentando acordarlas del 2024, submétrico, vale, península ibérica, lo mismo, jo, ya, pero yo quiero hacer trabajos en Chile, hazlo, somos una misión third party de la ESA, podéis solicitar cualquier tipo de dato a través de la ESA, ¿vale? todo lo que esté en archivo, obviamente, tenemos, tenéis GeoSat 1, GeoSat 2, las coberturas, lo que queráis, ¿vale? Que yo entiendo que Sentinel es como muy directo porque tienes tu plataforma para hacer las cosas pero todavía hay más, se puede ir un poquito más allá, ¿vale? Entre las aplicaciones que estamos sacando del equipo, estamos, por contaros un poquito por dónde vamos, estamos trabajando en el tema del carbono que es como el trending topic de este año, ¿vale? Estamos en el carbono verde, el marrón y el azul, trabajando con manglares, bosques y agricultura, estamos diseñando un montón de datasets para entrenar algoritmos porque efectivamente los algoritmos de inteligencia artificial y todo esto están muy bien pero hay que enseñarles, ¿vale? Entonces, la gente como César está solicitando constantemente, no, es que necesitamos hacer un entrenamiento, pues tenemos gente dentro del grupo que hace datasets específicos, físicos o visuales, lo que haga falta para el modelo en ese caso y estamos haciendo eso un montón, pero un montón de cosas, hay dos personas trabajando con inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todos los learning que os imaginéis que para vosotros los jóvenes seguro que es como muy habitual, para mí hace 10 años, 20 era ciencia ficción y ahora es una herramienta, ¿vale? Está fenomenal, ¿vale? Y nada más, esta es la parte que yo os quería contar, ahora le cedo el espacio a César, tiene un caso práctico chulo que contaros que espero que os guste, ¿vale? Bueno, buenos días, buenos días a todos, bueno, como bien dice mi compañera Silvia, yo quería, quería plantearos aquí un pequeño caso práctico que creo, que creo que, que aquí a este foro en el que estamos hoy en día, hoy aquí, puede ser de vuestra utilidad, espero no haberme equivocado, me quería, me quería centrar en lo que sería la erupción del volcán de La Palma que se produjo en el año 2021, hace ahora dos años, bueno, contaros que, bueno, pues imagino que todos lo recordaréis, en esta, sobre esas fechas, pues estábamos en España, en el mundo, inmersos en una pandemia, en la pandemia de la COVID-19, e incluso aquí, bueno, aquí en Madrid lo sufristeis bastante, en la zona Toledo, centro, pues sufristeis lo que fue la borrasca de Filomena, bueno, fueron unos años bastante complicados, entonces, bueno, yo aquí lo que, lo que quería, lo que quería mostraros es, cómo nuestros, nuestros satélites, y lo que vienen a ser los satélites de alta resolución, resultan de gran utilidad para hacer un seguimiento de este tipo de fenómenos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a coger un poco esto, a ver si me hago con ello, bueno, pues, eh, pues he preparado aquí este caso, un caso de uso, eh, bueno, contaros que, eh, el, el volcán de la palma, o de Tajo Gaite, como se le ha venido llamando por, por ser el nombre de la olla donde se originó, se, 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 marca su, su inicio, su erupción, el, el día 19 de septiembre de 2021, aunque ya previamente habían, se habían registrado durante bastantes meses anteriores movimientos símbolos en la zona, eh, y estuvo activo durante 85 días, y casualmente, tal día como hoy, de hace dos años, eh, se dividió por, se dio por extinguido, el volcán, eh, se inicia en el, en el paraje de, de Cabeza de Vaca, no sé, sería por aquí, por esta zona, eh, en el municipio del Paso, en el parque natural de Cumbrevieja, se vieron afectados varios municipios, como, de toda esta zona de por aquí, como, así como, como marcar los municipios más importantes, todo que, eh, el propio El Paso, a ver qué me, los llanos de Aridane, jajaja, y Tazacorte. Bueno, eh, como consecuencia del volcán, bueno, si vemos aquí, todo lo que abarcó, lo que fue la, la, la masa de lava, cubrió toda esta zona del, del suroeste, de la isla de la isla de La Palma, y se contabilizaron, en daños, eh, bueno, materiales, agricultura, ganadería, ecosistemas, se contabilizaron más de 840 millones de euros, en daños. Eh, se contabilizaron 73,8 kilómetros de carretera sepultadas por la lava, 2.988 edificaciones destruidas, 1.219 hectáreas arrasadas, además de todos estos números, pues, el volcán de La Palma, esta erupción del volcán de La Palma, trajo consigo, eh, problemas de toxicidad del aire, con restricciones para los habitantes, eh, problemas en retrasos, cancelaciones de los vuelos entre las islas, por la, por la nube de humo que se, de ceniza, que se, esplendió para hacia el exterior, y también, pues, hubo consecuencias en lo que es el, el, los deltas que se formaron como, eh, de la lava que se vertió al mar, en dos, dos deltas, en, por cuatro vertientes, que esta parte de aquí arriba y esta parte de aquí abajo, que vertió lava al mar, a una temperatura superior a los mil grados centígrados, con lo que ello conlleva para la, para la, para el ecosistema marino. Bueno, yo lo que quería centrarme aquí, no es realmente en el volcán de la palma, yo lo que me querría, centrar aquí realmente es, en que este, este, eh, este tipo de fenómenos, al final lo que conllevan es unos cambios en la, unos cambios grandes en la geografía, en la geología de, de la zona, y concretamente, en lo que sería, la línea de costa de la isla de la palma, vale, entonces aquí vemos que, bueno, se formaron estos deltas, que esto es, es parte adicional, si vemos aquí en esta imagen, no aparecen esos deltas, y aquí sí que, ya se aparecen estos deltas, esas fajanas, a ver que no me caiga, bueno, en primer lugar, quería mostraros, como antes mi compañera Silvia, os ha estado hablando de los satélites, que opera Geosat, quería mostraros una primera imagen, del satélite Geosat 1, el hermano pequeño, eh, no sé si se ve bien, eh, por allí, aquí yo la veo un poquillo oscura, pero bueno, eh, aquí lo que os quería resaltar, es bueno, pues este es un satélite, que, que entre sus características, las características principales, pues tiene que, tiene un, uy, perdón, tiene, eh, una anchura de barrido, de SWAT, de más de 620 kilómetros, o sea, que podríamos hacer, un barrido, en horizontal, de más de 620 kilómetros, en una sola, en una sola captura, y luego ya, en, en halón, en lo que es vertical, podríamos seguir, pues, hasta donde quede la, la memoria del satélite, eh, además, pues tiene una resolución, de 20 metros, que para estudios, para este tipo de, para estudios agrícolas, o de, para lo que vamos a tratar ahora mismo, que sería la línea costa, pues está bastante bien, y además, está, además de estas dos características, pues lo que tiene este satélite, es que, que tiene una revisita muy corta, tiene una revisita de 1 o 2 días, en latitudes medias, y de 2 a 3 días, en latitudes, en cualquier otra latitud, lo cual, le hace una herramienta, muy importante, para la cobertura, o para el seguimiento de fenómenos, en, en superficies, muy grandes, vale, eh, bueno, decir que este satélite, pues, como ya ha dicho mi compañera, eh, tiene a bordo dos cámaras, con bandas, en el espectro visible, roja verde, e infrarroja cercana, y, que nos permite hacer estudios de agricultura, calcular índices de vegetación, y, bueno, pues un montón de, de estudios físicos, que yo la verdad, no soy el experto, pero bueno, yo lo cuento, eh, contaros, no sé si os habéis dado cuenta, si no, yo os lo digo, que, esta imagen que yo os estoy mostrando a ti, del satélite geosazuno, pues es una imagen que tiene bastante color, eh, es una imagen RGB, pero, sin embargo, sin embargo, es una imagen en color verdadero, sin embargo, si, no sé si os habéis dado cuenta, eh, las bandas que, capta este satélite, no incluye la banda azul, solamente tenemos la roja verde, y la, y la infrarroja cercana, entonces, bueno, pues aquí, para obtener esta imagen, en, en color verdadero, y tener una imagen, una foto, no una imagen, que es como lo, que normalmente solimos hablar, nosotros, no hablábamos de fotos, hablábamos de imágenes, por lo que hemos hecho, ha sido, eh, construir una composición, con las bandas RGB, y una banda azul, que hemos calculado sintéticamente, sintéticamente, o sea, artificialmente, a partir de, eh, de los datos, de las demás bandas, bueno, pues dicho esto, bueno, no sé si se ve claro, pues esta imagen, que os muestro aquí, es una imagen, del 23 de septiembre, eh, como dije anteriormente, la erupción del volcán, se produjo el día 19 de septiembre, de 2021, eh, esta imagen, es, eh, casualmente, cuatro días después, de la erupción, eh, si vemos aquí, estoy viendo, que se ve bastante oscura, ya lo he dicho antes, eh, aquí, en esta imagen, lo que sería la isla de La Palma, sería esta parte de por aquí, aquí se ve toda la isla de La Palma, y aquí, eh, no os he dicho un dato, y es que, la anchura del, del SWAR, de la anchura de barrido del satélite, son más de 620 kilómetros, sin embargo, esta imagen que tenemos aquí, que es una imagen del satélite, una imagen total del satélite, solamente tiene una anchura, de 170 kilómetros, o sea, daros cuenta, de todo lo que podríamos abarcar, aquí estamos cogiendo, toda la isla, esto es toda la isla de La Palma, incluso estamos cogiendo, por aquí, creo que esta es la isla de La Gomera, si se ve claramente, no lo sé, si se ve claramente, eh, 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 nada más, pues aquí vemos, esta sería, la humareda, que formó el volcán, y vamos a pasar a una siguiente imagen, esta sería una imagen con el satélite de Geosat 2, que sería el satélite, como bien ha dicho mi compañera, un satélite ágil, eh, con una resolución, eh, que llegamos, eh, por defecto, a los 75 centímetros, utilizando la banda pancromática, pero que utilizando la superresolución, utilizando técnicas de inteligencia artificial, podemos llegar a los, o ofrecemos datos de hasta 40 centímetros, eh, tiene un SWAT más pequeño, vemos que, vemos lo que podríamos cubrir, de lo que es la isla de La Palma, en este caso, nos hemos enfocado, en esta parte de aquí, donde cogemos, eh, lo que sería, aquí sería la boca del volcán, la olla del volcán, esta humareda corresponde a la, a la propia boca del volcán, por aquí vemos la, la línea de lava, eh, esta imagen es del 7 de octubre, que es, creo que es, tres o cuatro días después, de cuando se produjo, la primer, el primer delta, eh, en el que se vertió lava al mar, aquí se, se ha formado la primera fajana, ¿vale? vemos que esto, aquí se ha formado todo esto, es terreno que se ha ganado en el mar, bueno, eh, dicho esto, eh, he presentado lo que son nuestros satélites, nuestras imágenes, eh, he referido a lo que es la isla de La Palma, lo que quería, a enfocarme es en un caso práctico, en un caso práctico, utilizando la inteligencia artificial, para, eh, resolver el problema de obtener la línea de costa, de, de cualquier parte del mundo, en este caso yo me voy a centrar en la isla, en la isla, en las islas canales, en áreas y concretamente en la isla de La Palma, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que hago es definirme una estrategia, una estrategia como cualquier proyecto de Machine Learning, donde, bueno, no, normalmente no están aquí marcados todos los que serían los, los hitos normales de un proyecto de Machine Learning, yo me he centrado en estos tres, normalmente, pues, lo primero es entender cuál es el problema, para entender los datos con los que contamos, aquí yo ya me, entro directamente a una primera parte, que sería preparación de los datos, donde lo que yo voy a hacer aquí, es prepararme un conjunto de datos, o data set, con lo que yo, posteriormente voy a evaluar y entrenar los modelos que voy a utilizar, una siguiente parte, que sería esta parte de aquí abajo, donde lo que voy a hacer es una selección de un modelo, en este caso, bueno, evaluamos distintos modelos, pero al final nos decantamos con un modelo de Didier Learning, donde entrenamos ese modelo con el conjunto de datos construido anteriormente, y obtenemos un modelo ya entrenado, que nos va a permitir inferir, o obtener unos resultados, unos resultados que sería aquí, aquí haríamos esa inferencia, y con esos resultados que obtenemos, hacemos un post procesado de los datos, y obtenemos un resultado final, que en este caso, nuestro resultado final sería una geometría, de la línea de costa, voy a entrar un poco más en detalle, en cada una de las partes, intentando dar una visión práctica, de este caso de uso, entonces, bueno, pues, ¿cómo hemos hecho para resolver esto? decir que aquí es un caso de uso, es un ejercicio, que queremos presentaros, un ejercicio que posiblemente podríamos hacer, cualquiera en nuestra casa, con un portátil, sin mayor necesidad, porque en este caso, no estamos utilizando las imágenes de GeoSat 2, ni de GeoSat 1, pero podríamos, pero de momento, pues nos hemos centrado aquí, en tener todo de, open source, datos libres, patati patatá, entonces, bueno, pues nuestro primer punto, pues es definirnos, definirnos, ese conjunto de datos, que vamos a utilizar, para entrenar nuestro modelo, entonces, para construirnos ese conjunto de datos, claro, si nos ponemos a, lo que necesitamos es, construirnos, un conjunto de imágenes, de pares de imágenes, donde vamos a tener, lo que sería la imagen, que vamos a meterle al modelo, y lo que esperamos, que el modelo nos devuelva, entonces, en este caso, lo que le vamos a meter, es imágenes, de satélite, y, lo vamos a emparejar, con, lo que sería, nuestro ground fraud, o nuestro, nuestra verdad terreno, que serían nuestras máscaras, tierra-agua, que es lo que queremos, lo que nosotros queremos marcar, es la diferencia, entre la tierra y agua, para luego poder definir, lo que es la línea de costa, que es nuestro objetivo, la de obtener la línea de costa, entonces, para obtener eso, nos hemos creado, un pequeño procedimiento, más o menos automático, que no nos suponga, demasiado esfuerzo, porque claro, si eso lo tenemos que hacer manualmente, pues es un trabajo, bastante tedioso, entonces, hemos intentado hacer algo, semi-automático, o prácticamente automático, entonces, el primer punto, lo que hemos planteado, es, bueno, pues vamos a obtenernos, vamos a marcar, por dónde vamos a coger las imágenes, entonces, hemos cogido lo que sería, una línea de costa, muy grosera, que obtenemos a partir de datos, abiertos, en este caso, hemos obtenido datos, del Natural Air Data, donde nos da, un, una línea de costa, a una resolución, de 10 metros, pero con una resolución, con una precisión, muy grosera, no marca muy bien, lo que es la costa, o sea, se queda muy, no marca los detalles, de las costas, entonces, a partir de esa línea de costa, lo que hemos hecho, ha sido, definir una malla, alrededor de esa línea de costa, que sería, esto sería, esto sería para todo el mundo, aquí, aunque no se ve muy claramente, lo que estamos definiendo, es una malla, para cada, para toda la línea de costa, enfocado, en lo que sería, la, las Islas Canarias, pues aquí tenemos, definido, por cada línea de costa, tenemos definida, esa malla, que, realmente, luego al final, nos, para obtener los datos, nos hemos centrado solamente, para obtener los datos, de la, de los, conjuntos de datos, que vamos a utilizar, para entrenar, nos hemos centrado solamente, en lo que sería, la Isla de la Gomera, ¿vale? Entonces, sobre la Isla Gomera, vemos que, se ha definido esa malla, y esa malla, nos va a pedir, nos va a permitir, hacer consultas, a un catálogo, de datos de satélite, para obtenernos, imágenes, en esas cuadrículas, ¿vale? Esas imágenes, que hemos obtenido, en este caso, las estamos obteniendo, a partir del servicio, de mapas, del Google Earth, del servicio, en este caso, Terrain, que sería, este, de esta, de esta manera, de aquí. Esto que nos permite, pues, si nos dais cuenta, este servicio Terrain, hay mucho, contraste, entre lo que sería, agua, y lo que sería, tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que si esas imágenes, que hemos descargado, de ese, de ese servicio de mapa, ahora lo basamos, por un método, por un método, no supervisado, de categorización, como sería, en nuestro caso, un método, como sería el CAMIN, no sé si, aquí estáis habituados, a esos métodos, entonces, utilizando ese método, CAMIN, y, y, marcándole, que lo que queremos, es que, nos, discretice, los datos, que le hemos pasado de entrada, en, o nos clasifique esos datos, en dos categorías, el, el modelo CAMIN, automáticamente, me va, a obtener, un, un dato, raster, o un dato, TID, de este, de este formato, donde está muy claro, hay una clara diferencia, entre un dato, que sería tierra, y otro dato, que sería, mar. esto está superpuesto, sobre la imagen de partida, vale, esto es el, realmente lo que hemos hecho es, eh, estos serían los datos, que obtenemos, están por aquí, superpuestos, en QGIS, eh, ese dato, lo hemos vectorizado, y una vez que ese dato, lo vectorizamos, eh, lo que hacemos es, de una, dentro de QGIS, eh, quitamos, eh, todo aquel dato, que el, modelo de CAMIN, nos ha metido, que nos puede, confundir, entre lo que es tierra, y agua, esos datos, normalmente van a ser, etiquetas, que tiene el servicio de mapas, de Google Air, esas etiquetas, pues en, nombres de ciudades, nombres de, 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 de temas geográficos, eh, bueno, ese tipo de cosas, entonces, una vez que hemos hecho esa, ese procesado de los datos, del vector, de ese vector, en una herramienta tipo QGIS, que es una herramienta abierta, eh, pues obtenemos, un dato limpio, que volvemos a convertir, a un, dato raster, y al final, lo que hemos obtenido, bueno, al final, lo que hemos hecho ha sido, de todas esas imágenes, de todas estas imágenes, todos estos cuadritos, de todas esas imágenes, hemos seleccionado, una serie de imágenes, que tienen, que contienen datos, de tierra, y agua, esto que vemos por aquí, negro y blanco, y entonces, los hemos emparejado, en lo que sería, eh, imágenes, sea pares, de imagen, y máscara, de tierra, agua, aquí se diferencia, muy bien, entre lo que sería, tierra en blanco, y lo que sería, agua en negro, esto al fin y al cabo, es un dato raster, que tiene valores uno, y valores cero, no es más, entonces, con eso ya tenemos, nuestro dataset, o conjunto de datos, que nos va a permitir, entrenar un modelo, decir que aquí, pues, lo que hacemos ahora mismo, es hacer una selección, de distintos modelos, hacemos una, una selección, de bibliografía, nos documentamos, en distintos modelos, que podemos utilizar, distintos índices, en este caso, pues se planteó, utilizar un índice, de agua, como podría ser el NWI, para, pero bueno, en este caso, no tenía mucho sentido, porque lo que estamos tratando, casualmente aquí, son imágenes RGB, con lo cual, no tiene sentido, pero bueno, en el caso de Geosadast, o Geosad2, sí, entonces, al final, después de barajar, muchos modelos, pues optamos, por un modelo, que se, un modelo de Dish Learning, uy, perdón, uy, uy, que rápido, que rápido quiero ir, equivocado el botón, al final, optamos por un modelo, que se llama, UNED, no sé si, se os resultará conocido, este modelo de UNED, es uno de los modelos, ahora mismo, más, más renombrados, de Dish Learning, es un modelo, que se creó, o que se publicó, en el año 2015, por unos investigadores, de la Universidad de Freinburg, inicialmente, fue un modelo, que se planteó, para la segmentación, de imágenes biomédicas, pero que, posteriormente, se ha ido, se ha ido utilizando, para, para muchas más, para muchas más, aplicaciones, entre ellas, esto que tenemos aquí, ahora mismo, que sería un problema, de segmentación semántica, en el cual, queremos segmentar, nuestros datos, y darle un significado, a ese resultado, en este caso, ese significado es, diferenciar entre, tierra, y agua, entonces, bueno, pues explicar un poco, este modelo, pues es un modelo, que, que tiene, bueno, el nombre de un NEC, viene dado, por, como vemos aquí, representado, por esta forma, que tiene en forma de U, esta forma de U, que se ve claramente, aquí, en esta representación, entonces, aquí, en esta forma de U, se, se diferencian dos partes, una primera parte, de aquí, de la izquierda, que sería una parte, que se domina de contracción, o codificación, donde su función, es la de, recoger, información, de la imagen de entrada, caracterizar, los datos, de la imagen de entrada, entonces, lo que se hacen, es aplicar, convoluciones, aplicar filtros, sobre la imagen de entrada, para, obtener datos, de las características, de la imagen, además, reduciríamos, lo que sería, los parámetros, que vamos a utilizar, para entrenar, la red neuronal, que va a venir, bueno, todo es una red neuronal, pero al final, aquí, va a haber una red neuronal, que va a ser la que va a aprender, la que va a aprender, la que va a tener, la parte de aprendizaje, ¿vale? y finalmente, a continuación, tendríamos otra parte de aquí, la parte de la derecha, que es una parte simétrica, a la, a la parte de contracción, y que se denomina, de expansión o descodificación, esta parte de la izquierda, lo que hace su función, es, realizar la convolución traspuesta, de, de la parte de contracción, y obtener, el producto final, que deseamos, en este caso, el producto final, que deseamos, es, obtener una, caracterización, o diferenciación, entre lo que sería, una máscara, de tierra, agua, de los valores, de tierra, agua, entonces, aquí vamos a obtener, una, unos niveles de, de probabilidad, de, de lo que sería, cada píxel, de nuestra imagen, tierra, agua, ¿vale? entonces, eso al final, pues, llegamos, con esto, con nuestros, pares iniciales, con nuestro conjunto de datos inicial, entrenamos ese modelo, y al final, ya tenemos un modelo, al final, vamos a tener, un modelo entrenado, que va a ser, como una caja negra, a la cual, nosotros le vamos a meter, una vez que tengamos, el modelo entrenado, que lo hemos entrenado, con nuestros datos, con nuestro conjunto de datos, que hemos obtenido, a partir de, imágenes, y pares, bueno, pares de imagen, eh, máscara, tierra, agua, de la isla de la Gomera, eh, lo vamos a poder utilizar, para obtener, esas mismas pares de, de, o sea, perdón, esos pares no, para obtener esas máscaras, tierra, agua, para cualquier otra imagen, que le demos al modelo, entonces, eh, a continuación, lo que vamos, lo que hacemos ya, una vez que ya tenemos ese modelo, que sería esta partida de aquí, ese modelo entrenado, lo que hacemos es, aplicar ese modelo, entonces, eh, para aplicar ese modelo, lo primero que hacemos es, pues, volver a utilizar, eh, esa malla, que habíamos definido, alrededor de la, de la línea de costa grosera, que teníamos inicialmente, y, eh, descargamos imágenes, aplicamos el modelo, y obtenemos esa malla, o, y obtenemos esas, esas máscaras, tierra, agua, para toda esa, para toda esa geografía, esa máscara, la vectorizamos, eh, esos vectores, los unimos, hacemos un pre-procesado, y, y de forma automática, voilà, obtenemos, eh, obtenemos, la línea de costa, para, eh, en este caso, las Islas Canarias. Centrándonos en lo que sería, la Isla de la Palma, pues tenemos que, para la Isla de la Palma, pues, eh, se han tenido que utilizar, un total de 70 imágenes, eh, descargadas del servicio de mapas, del Google Earth, y, eh, obtenemos, eh, el resultado final, viene a ser, esta, esta geometría que tenemos aquí a la derecha, no se ve muy claramente, porque aquí yo he querido resaltar, lo que sería de la diferencia, entre la que sería la, la línea de costa inicial, que partíamos, que es muy grosera, se ve por aquí en morado, y sobrepuesta sobre ella, está la línea de costa, obtenida, con este procedimiento, la nueva, donde aquí, pues, vemos que, eh, la línea que teníamos inicialmente, pues era una línea que, que estaba definida, por solamente 42 puntos, sin embargo, ahora mismo, esa línea de costa, está definida con 199.805 puntos, y está, bueno, pues es una línea, con una resolución bastante grande, y, y sobre todo, muy, eh, muy sujeta, o sea, con mucha precisión, a lo que es la geometría real, de la, de la, de la isla, y eso se ha obtenido, de una forma, eh, de una forma automática, que es lo bueno, o sea, no nos ha, no nos ha supuesto, demasiado esfuerzo, y, bueno, pues, dicho esto, eh, con eso ya tendríamos nuestro modelo, ahora, pues, bueno, aquí lo que os, mostraba, pues es una secuencia de, una secuencia de imágenes del geosat 2, del satélite geosat 2, donde se mostraría lo que sería la evolución de, de la lava, desde instantes antes de, de que, momentos antes de que se, se produjera la erupción del volcán, que sería esta imagen del 22 de mayo, a continuación otra del 30 de septiembre, del 7 de octubre, y hasta el 31 de diciembre, donde ya, eh, donde ya el volcán había dejado de, 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 sotar lava, eh, y bueno, pues aquí vemos, eh, se, este volcán, pues lo que produjo, entre, muchas otras cosas, fue, eh, una, unos cambios en lo que es la geografía, en la línea de costa, de la isla de la Palma, formando estas dos fajanas que tenemos aquí, y esas dos fajanas, eh, tienen una, eh, superficie total de 482.606 metros cuadrados, de terreno ganado al mar, eh, esta, esta parte de aquí abajo, esta fajana, que sería la más, la más grande, tiene una superficie de 44 hectáreas, eh, decir que, recientemente, no hace mucho, en el mes de septiembre, eh, el Instituto Cartográfico, eh, ha incluido, esta, esta fajana, como, como dominio público, como, como clase, como una nueva parcela, que ha dominado la parcela 9.004, con esa referencia catastral, que pongo ahí abajo, bueno, una, es una, está considerada como clase rústica, de uso agrario, bueno, es una fajana de lava, eh, y, bueno, pues, si queréis consultarlo, ahora mismo, podréis ir directamente a la página del Instituto Cartográfico, y veréis, veréis esa información, eh, y, bueno, pues, pues, deciros que, hasta aquí, estaría lo que sería el caso práctico que he querido mostrar, pero bueno, esto no sería todo, quería ya, eh, mostraros, otras, aplicaciones, o otros, modelos de inteligencia artificial, que utilizamos en, en GeoSAD, que, que pueden ser aplicados a, a nuestras imágenes, y creo que, que serían de utilidad para este, para este caso de uso, para este, para este accidente que fue la, que fue la erupción del volcán de La Palma, que pueden aportar algo, como sería el caso de la superresolución, el caso de la solución, de superresolución, es un modelo, eh, que aplicamos al, al principio de nuestros inicios, como, como departamento de innovación dentro de, de GeoSAD, aplicado a nuestras imágenes GeoSAD 2, y, el objetivo, pues, no era más que, que ganar nitidez en nuestras imágenes, entonces, bueno, pues a partir de nuestras imágenes, aplicando un modelo de inteligencia artificial, pues, eh, hemos sido capaces de, de, partiendo de una imagen, de, de un metro de resolución, si en este caso ahí pongo un 100 centímetros, eh, esto sería un trocito, de lo que es la imagen anterior de la, de la isla de La Palma, hemos sido capaces de obtener, una imagen final, la verdad es que no se ve muy claramente, seguramente desde allí, si te acercas, más, pues verás que, realmente, pues la resolución de la imagen, es bastante apreciable, en esta imagen de la izquierda, se ve una imagen muy piselada, aquí se ve una imagen bastante, bastante más, eh, en iridez, con un smooth, bastante más, más suave, y esta imagen en concreto, está, eh, generada a 25 centímetros de resolución, eh, por razones de calidad, dentro de lo que es la empresa, a nivel comercial, se ofrece esta imagen a, a 40 centímetros de resolución, no se llega a 25, se podría llegar a más, pero claro, es estirar mucho el modelo, y, lo que vas ganando de un sitio, lo vas perdiendo de otro, entonces, como queremos mantener, lo que es la calidad radiométrica, de, para poder utilizar esos datos, de manera física, no hemos querido forzar demasiado, el modelo, o sea, que nos hemos quedado en 40 centímetros, pero podríamos ir más, yo aquí he querido ir a los 25 centímetros, para que, a nivel visual, desde lejos, desde larga distancia, se pudiera ver, eh, bueno, eh, dicho esto, otro modelo que, ahora mismo estamos, utilizando en, nuestra empresa, en Geosat, sería el, un modelo que se denomina, SAM, es un modelo de segmentación, eh, SAM, son las siglas de, SEMENEN y SEMEN, MODEL, es un modelo que recientemente, ha liberado el, la empresa, o la parte de inteligencia artificial, de la, de la empresa Meta, la empresa Meta, es la heredera de, de Facebook, no sé si, si sabéis, que es eso de Facebook, pero bueno, creo que, los mayores sí, es la, la empresa de Mark Zuckerberg, eh, este modelo, lo que tiene es que, hay muchos modelos de segmentación, pero, este modelo de segmentación, eh, tiene una cosa, que, le metes cualquier cosa, es como el chat GPT, pero en la segmentación, entonces, eh, aquí le metes cualquier cosa, eh, y él te da, una segmentación, te da, una, eh, dentro de una imagen, bueno, en principio está pensado para fotos, eh, pero luego ha salido un, un modelo adaptado, para imagen geoespaciales, que es lo que nosotros utilizamos, y ese modelo para imagen geoespaciales, pues, le metes esa imagen geoespacial, y, eh, te permite, eh, segmentar una imagen, y en esa imagen, pues, vas a poder, eh, caracterizar, lo que serían las distintas parcelas, eh, que aparecen en esa imagen, esto nos es muy útil, porque aquí, ya lo que os estoy poniendo, es una imagen del antes y el después, del, del volcán de la palma, entonces, aquí, pues, vemos muy claramente, lo que serían parcelas, eh, edificaciones, plantaciones, o en este caso, gran parte de las cosas que se destruyeron, fueron plantaciones, plantaciones de, de, de plataneros, o, o, temas así, eh, no voy a entrar en la entera, porque tampoco lo, a lo mejor voy a meter la pata, entonces, bueno, pues, aquí podríamos muy, de una manera, muy rápida, eh, tener muy claro, todo aquello que, que se destruyó, todo aquello que, que fue cubierto por la lava, todo esto que vemos aquí en negro, fue la lava, es la zona que se ha destruido, exagerado, y bueno, ya, finalizando mi presentación, pues, mostraros una imagen del antes y el después, donde se ve, todo lo que fue la, la erupción, esta sería una imagen del antes, como era antes la, la isla de la palma, en esta parte de la zona, suroeste de la isla, afectada por el volcán, y esto es como quedó, como está ahora mismo, una catástrofe, y, bueno, pues, con esto termina, mi presentación, muchas gracias, por la atención, y, estoy disponible, mi compañero también, para cualquier pregunta, que, quizá queráis formularnos, y nada, muchas gracias. No sé si tenéis preguntas, por ahí. Buenas, yo tenía una pregunta, sobre las posibles salidas laborales, de cara a trabajar en Geosat, como egresados de esta escuela, tanto en el grado de geomática, como en el de tecnología geospacial. La pregunta te la voy a hacer yo a ti. ¿Cuántas ganas tienes de trabajar en esto? ¿Te gusta? Hay opciones. Es verdad que, ojo, somos una empresa privada, eso que quede claro, o sea, es que no, tenemos vínculos con la Universidad de Valladolid, pero toda la gente que viene como becario, se forma como becario de Geosat, para Geosat, para tener un, una salida, si te gusta, te quedas, vas a crecer un montón, pero vas a trabajar también mucho. ¿Vale? Esto, lo bueno que tiene es que tenemos tantas cosas que hacer, y esto da tanto de sí, que podrías hacer lo que más te gustase. Es más, lo estábamos hablando antes con el profesor Íñigo, este señor de aquí empezó montando la antena de Geosat, y ahora está, haciendo inteligencia artificial. Si quieres trabajar, aquí hay espacio. ¿Alguna más por ahí, chicos? O los no tan chicos. Vale, soy Miguel Ángel Manso, también profesor de la escuela. Estoy trabajando con temas de IA, y aplicándolo a imagen visible, a Penoa, básicamente. Estamos extrayendo carreteras y demás. Cuando habéis hecho el caso práctico de las imágenes para extraer la línea de costa, en el dataset de entrenamiento las teselas que habéis puesto no tienen solape, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, tienen un pequeño solape. Vale. Es que la segmentación semántica, aunque sean modelos U, UNED, SERESNET, o el que sea, que tengáis, no habéis especificado qué RCI debajo, LINKNET, EFICIENET, SERESNET, el modelo U, RESNET. Está hecho sobre una base, sobre un plafón de RESNET, con RESNET 34. 34. Vale. Cuando no hay solape, en los bordes, la segmentación semántica funciona mal. Ya. Ese detalle parece tonto, pero es muy importante. ¿A qué resolución habéis estado trabajando? Pues ahora mismo, a ver, para este caso concreto, Sí, para el de la línea de costa. Hemos estado trabajando sobre los datos de, sobre los datos que nos ofrece el, lo diré, el servicio de mapas de Google Earth. Entonces, los datos que hemos estado descargando son una resolución de un metro. A un metro. Vale. Luego la vectorización te habrá quedado fea. No, no, no ha quedado mal, no. A ver, sí que es verdad que al ser datos etiquetados, al ser datos etiquetados hay algunas partes que te mete cosas puras, cosas que no, yo qué sé, te han metido un bullet, que... Ya. La segmentación automática que hemos hecho con el modelo Camin, con el modelo no supervisado, ¿vale? No, me refería ya a eso. Luego ya, una vez que hemos hecho ese modelo, Sí. Luego la segmentación, la segmentación ha quedado bastante bien, La diferencia, la diferencia. Sí, la inferencia final ha quedado bastante bien. También es verdad que en este caso hemos trabajado al final con esos datos del modelo Terrain, ¿vale? Sí. Cuando ya nos vamos a imágenes de satélite, entonces sí que tenemos que tener en cuenta otra serie de peculiaridades. En este caso, al trabajar con esas imágenes de Terrain, la segmentación ha sido bastante buena, bastante buena, la verdad. ¿Y solo habéis entrenado con los de una isla? ¿No habéis utilizado distintos tipos de texturas? No, porque claro, es que es una cosa que no he dicho. Es una cosa que he dicho que aquí me he centrado solamente en las Islas Canarias. No he ido a globalizar. Si hubiera querido globalizar, sí que hubiera tenido que haber hecho un dataset teniendo en cuenta distintas texturas, distintas partes del mundo, distintas caracterizaciones. Entonces, en este caso, yo como me centraba solamente en la isla de La Palma, porque el caso de uso era enfocarme solamente en la isla de La Palma, era algo muy concreto, era algo muy sencillo. Entonces, para obtener el dataset, el conjunto de datos de entrenamiento, me centré en otra isla, que es la isla de La Gomera, que es una isla muy próxima. Entonces, no tuve tampoco mucha diferencia de... No dije en el mismo volcánico. Enhorabuena. Ya puestos, yo quería preguntar, aquí con la línea de la costa, pues algunos datos eran de Pleamar, otros de Bajamar. ¿Cómo se plantea eso? Porque en esa resolución sí hay diferencias. Sí, claro que hay diferencias. A ver, depende del estudio de lo que quieras hacer. Si lo que quieres hacer es un estudio de diferencias o erosión de la línea de costa, pues te tienes que centrar mucho en algo muy concreto, porque la erosión de la isla de costa, y depende cuando captures las imágenes, pues va a haber mucha diferencia, depende si sea Pleamar, va a tener mucha diferencia. Pero a ver, aquí el objetivo era tener solamente lo que sería una línea de costa para de alguna manera caracterizar de una forma geográfica esa línea de costa. Para una manera de... Pues bueno, esto en nuestro caso concreto, el primer ejercicio que quisimos emplear esto era para un modelo que estábamos entrenando, que era el modelo de detección de barcos. Entonces, teníamos un problema de que ese modelo de detección de barcos lo que nos hacía era muchas veces obtener falsos positivos dentro de tierra. Cuando estábamos detratando puertos pues no teníamos modelo. Entonces, ¿qué tenías que hacerle? Pues meterle una máscara, meterle algo que te dijera que era tierra, que era agua. Entonces, no teníamos una manera inicial de obtener esa máscara. Entonces, y si tirabas de datos de línea de costa públicos, pues no tenías esa definición en muchas zonas del mundo. Entonces, era mucho mejor tener nuestra propia línea de costa muy bien marcada que nos permitiera hacer una discretización de esos falsos positivos y eliminar pues esos falsos positivos. Entonces, para este tipo de ejercicio, pues sí, pero si lo que queremos hacer es un estudio de erosión de la línea de costa, pues bueno, eso es otra cosa. Es más, para hacer ese estudio más pormenorizado si estamos mirando puertos que cambian constantemente. Además, hay zonas en Australia que están cambiando los bancos de arena constantemente. Ahí ya vamos con toda la potencia y se coge el magnés ya de manera ad hoc. Es decir, aquí está la marea alta, aquí baja, aquí es arena, triza, todo esto. No es una solución rápida para... No, eso ya es algo muy pormenorizado. Esto es verdad que sale justo de esa necesidad de decir, jo, es que cada vez que vamos a hacer la detección de barcos nos sale todo lo que está en la tierra. Tiene que haber alguna forma. Nos vamos a buscar las líneas de costa a los open source y vemos que son, con perdón, una castaña. Pues vamos a hacerlo en la nuestra. Y de ahí sale esto. O sea, intentando solucionar una cosa empezamos a encontrar otras. Son conceptos completamente distintos. Cuando dijeron que se toman imágenes desde satélites y que se pueden hacer mediciones sobre esas imágenes, por ejemplo, si una persona quiere hacer un proyecto y quiere tomar las imágenes, no, quiero decir, las mediciones de una zona, ¿yo puedo coger esas imágenes y tomar mediciones? O sea, de cualquier parte de... Sí. ¿Te refieres a lo que tenemos en catálogo nosotros? Sí. ¿Estás pensando algo que esté fuera de España? Sí. Por ejemplo, Islandia. Islandia. Lo que tendrías que hacer es ir a través del Sacer Party Mission y ver si lo tenemos en catálogo. ¿Es una opción de la ESA que te permite lanzar una pequeña área y que nosotros te la capturemos y luego ya tú la recoges de los servidores de la ESA? ¿Y eso es totalmente gratuito? ¿Podrías pasar la diapositiva, por favor? Es que... Es que... Luego pasan el video ya. Es esa. También dijiste que lo tenían en Chile, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos... A ver... Tenemos... A ver... Está en catálogo. Está... Todo lo que hay en catálogo tú lo puedes buscar a través de un área. Desde el 2014 tú buscas, ¿vale? Y te dice lo que hay. Tenemos también un catálogo externo de Geosat si entras dentro de la web de Geosat hay un catálogo externo. Pero luego las reglas de petición de la ESA las tienen publicitadas. Es tan sencillo como entrar a rellenar un formulario, buscar, ver si lo hay y lo que vas a tener es una imagen orto-rectificada por nosotros. Tan sencillo como eso. Una duda. Una más. Yo tengo entendido que, por ejemplo, un ingeniero civil necesita hacer mediciones, ¿no? Esto podría servir muchísimo, pero no es... Como digo, podría... No sé, ¿necesitan medir una área para hacer un puente? ¿Podría utilizarlo como herramienta? Sería una capa adicional, claro. Vale, muchísimas gracias. A ti. ¿Estamos, chicos? Gracias. Creo que ha sido ya la última charla antes del final de año. Gracias por atendernos a vosotros por invitarnos. Ha sido un placer. Aplausos. 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 Aplausos.